Es un proyecto que nace en el año 2005, en el Brasil y en el Perú, en el 2007, Vida por Vida. Queremos crear conciencia en la población, nosotros con nuestros estudiantes, para que puedan donar sangre, la donación de sangre para salvar vidas. Por eso, Vida por Vida. Y lo sacamos, ese concepto de Jesús, que dio su vida, su sangre por nosotros para limpiarnos del pecado. ¿Saben? El día 2 de agosto, este 2 de agosto, nosotros tenemos... El viernes, este viernes, pasado mañana, pongan atención. En la Plaza Bolívar, tendremos donación de sangre. Estamos apoyando los bancos de sangre del Hospital Nacional Santa Rosa, el Hospital Nacional Hipólito Unánue, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Salud del Niño, y el programa es Deja Tu Huella, ¿Verdad? Deja Tu Huella, donando sangre en la campaña Vida por Vida. La organización de la Iglesia Adventista tiene en este momento en Lima casi 10.000 voluntarios que vinieron de todo el Perú para hacer trabajos sociales en las plazuelas, en las áreas, en las comunidades, pero además para poder dar sangre, donar sangre. En exitosa presentamos Haciendo Patria. Y precisamente la Universidad Peruana Unión hace Patria. Así es que... ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Veo una serie de actividades interesantes que están realizando ustedes. Sí, la Universidad Peruana Unión tenemos presencia en Culiaca, ¿verdad? Tarapoto y Lima. Nosotros actualmente somos parte de una red mundial de 117 universidades, ¿verdad? Que son promovidas por la Iglesia Adventista el séptimo día. En el Perú tenemos 25 carreras que ofrecemos a la población, aunque tenemos también casi 225 alumnos extranjeros. Pero ustedes siempre han sido promotores de la proyección social, ¿no? Incluso creo que tenían anteriormente sus panaderías que lo hacían con fines sociales inicialmente, ¿no? Para ayudar a la gente necesitada. Yo lo recuerdo mucho. Los centros de aplicación, como es Productos Unión, Imprenta Unión, permiten que el alumno que no tiene condiciones económicas pueda vender los productos para autofinanciarse. Los estudios. Más del 30% de los alumnos de nuestra universidad son alumnos becarios. Gracias al sistema que tenemos de educación. Claro. Alumnos que trabajan estudios. ¿Y cómo retribuyen ellos a la universidad? ¿Con trabajo social? Con trabajo social, ¿no? Y es así que, por ejemplo, a la universidad tenemos algunos proyectos bandera que podemos decir así. Por ejemplo, en la zona de San Rafael, nosotros atendemos la comunidad Chipivo Conigo. Los estudiantes de nuestras carreras como salud, enfermería, medicina, nutrición y psicología, viven con las personas para lograr mejoras en la parte de salud, pero también desarrollo humano importante. Ellos viajan hasta las zonas alejadas, ¿no? Viajan a vivir allá. Por eso ese es el plus que tenemos. Es como encarnarse con las personas, viviendo con sus necesidades y ayudándolos en el desarrollo que ellos tienen. Claro. Y toda esta atención médica es gratuita para las comunidades. Todos los programas que tenemos son gratuitos. Tenemos algunas relaciones articuladas con la empresa privada, la propia universidad, pero además los organismos de gobierno como MINSE y otros que son los que participan en este caso. Lo que me gusta acá es este tema de los comedores saludables en acción. ¿En qué consisten estos comedores? La Escuela de Nutrición y la Escuela de Enfermería aporta con sus conocimientos para mejorar las dietas, ¿no es cierto?, para mejorar los alimentos, para ver la parte de salubridad, una acción preventiva, y para ayudarles también, incluso a la Escuela de Ingeniería, tenemos un modelo de comedor. Estamos haciendo un modelo de comedor para que tenga todos los elementos propios de salubridad, mejor combustión y de acceso rápido para que las personas puedan acercarse. Claro. Con lo que respecta a... Acá veo que han ido hasta Ancash, ¿no? Claro que sí. Han llegado hasta... Con lo que respecta al tema de la anemia, ¿cómo están abordando esta problemática? Mira, la anemia es un tema multifactorial. Nosotros entendemos que es el primer punto de agenda nacional y tenemos algunos proyectos que estamos trabajando. Por ejemplo, el tema Guerreros salvados a los niños de la anemia. Es un proyecto que ya hicimos en ATE y ahora estamos en la fase de experimentación para poder avanzar. Incluso Productos Unión está intentando sacar una galleta proteica, ¿no? Que nos permita ayudar con la salud del peruano. Hay problemas de anemia. Que a propósito, con el tema de Productos Unión, he visto mucha de su producción bastante enriquecida con hierro y con otros componentes, ¿no? Precisamente con hierro. Que lo diferencia de otros productos nacionales, ¿no? Siempre saludable, ¿no es cierto? ¿Y estas son iniciativas de los estudiantes? Sí, son iniciativas de los profesores, de los estudiantes, porque tenemos centros de investigación que permiten aportar, ¿no es cierto?, con la ciencia de la industria alimentaria, pero también la salud y nutrición, ¿no? Es un proyecto sistémico, integrativo, donde participan, multidisciplinariamente, participan todas las escuelas que tienen que ver con este tema, ¿verdad? Claro, Lima Verde es otro de los temas que yo creo, disculpe acá que haga una pausa, todas las universidades del Perú, todas, deberían seguir el ejemplo de la Universidad de Unión, porque definitivamente hacen el trabajo muchas veces que el Estado local, regional y local, no lo hacen, ¿no? Ni el nacional, peor, ¿no? No lo hacen. Ustedes, por ejemplo, en Lima Verde, ¿qué persiguen con Lima Verde? En Lima Verde es un proyecto que lo hace la Escuela de Ingeniería Ambiental, ¿no? Ellos siembran árboles, ¿verdad?, los cultivan los árboles y atienden las necesidades medioambientales, ¿no?, de la zona de los ríos. Ahora sí estamos haciendo articulaciones con municipalidades, ¿no?, a la Universidad de Lima, a la Universidad de Chosica, Ate, Vitarte, San Juan del Urigancho, ¿no?, en la zona de Lima, básicamente. ¿Y ustedes les entregan las plantas, los arbolitos a las comunidades o a las municipalidades para que a través de ellos puedan...? La municipalidad entrega las plantas y nosotros ponemos a los alumnos, tenemos muchos voluntarios, tenemos casi más de 3.000 voluntarios que salen a apoyar cuando hay tema de desastres, pero para ese tema también de ingeniería ambiental, ¿no?, muy importante. Ahora, también tienen ustedes el plan de acción misioneras en diferentes partes del mundo. ¿En qué consiste? Mira, nosotros formamos estudiantes para el mundo, ¿no? Hasta hace poco acabamos de enviar 45 alumnos al mundo, ¿no?, desde Corea, desde Tailandia y los países de Sudamérica, ¿no?, sin excepción, Estados Unidos. Entonces, nuestros jóvenes se preparan para hacer pasantías o intership en otros países del mundo. Esa es una cosa. Y en el Perú también tenemos, como te contaba, 225 alumnos que representan a casi 27 países. Ah, vaya, mire, ¿ah? En este momento. En este momento, en este momento, ¿no? Claro. Ahora, doctor, también ustedes tienen un proyecto denominado Cusi Warma. ¿En qué consiste? Sí, el Cusi Warma es un proyecto que lo hacemos con la UGEL de San Román, ¿verdad? Adra Perú, que es un organismo fuerte allí, y Red Inter, para mejorar la salud de los niños, el nivel educativo. Básicamente, una educación inter, ¿no es cierto?, en la zona de Kamikata y Caracoto. En la zona de San Román, en el departamento de Puno, donde también hay problemas de anemia. Hemos visto la necesidad de hacer una intervención para, usted sabe que la anemia, entre muchas cosas, hay un factor importante que se llama educar, ¿no? Educar a las madres, educar a los niños, educar a la comunidad, para que usen sus propios productos, ¿no? De manera que puedan ayudar, balear, mitigar ese tema. Ya, doctor, acá viene el pedido que le voy a hacer. Ya. Porque veo que tienen una serie de actividades de proyección social. A nivel de todo el Perú nos están escuchando. Y veo, por ejemplo, que están trabajando con una UGEL. Esto quiere decir que pueden llegar a cualquier ámbito. Si alguien quisiera ayuda, ¿cómo lo encuentran a usted o a dónde tendrían que dirigirse? Porque es importante lo que están haciendo. Claro, nuestra página de la universidad básicamente es arroba upu oficial. Ahí podemos tener el contacto. Pero nosotros, cuando intervenimos, vamos a la municipalidad o a la comunidad. O a la UGEL. O a la UGEL, claro, ¿no? Hacemos, miramos su plan estratégico. Si no lo tienen, lo hacemos. Hacemos una matriz de prioridades y empezamos a trabajar con las escuelas involucradas para poder hacer desarrollo humano, desarrollo social, comunitario y desarrollo de las personas. Claro, y el contacto tendría que ser, supongo yo, con un plancito sustentadito, ¿no? O explicando, tenemos tal problemática, tenemos tal necesidad, ¿no? Claro, la inter... Si la área, digamos, si la comunidad tiene un plan, nosotros revisamos el plan. Pero si no tiene, también el equipo de planificación de la universidad aporta con eso. Doctor, o sea, solo tendrían que explicarles la problemática y ustedes podrían asistirlos. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y buscamos una integración con las autoridades locales, regionales, además de la empresa privada y la universidad, pues, coloca sus competencias y también sus recursos, ¿no? Doctor Luis Barba, de cualquier parte del país, ¿podrían escribirles? De cualquier parte del país. La universidad ha sido puesta, ¿verdad? Para ser un faro de luz y de apoyo al país. ¿Cuántos estudiantes tienen aproximadamente en todas sus sedes? Sí, 17.000 alumnos en este momento, estudiantes, ¿verdad? En los tres campos, ¿no? Llamados Lima, Juliaca y Tarapoto. Y necesariamente estos 17.000 alumnos van a tener que hacer proyección social antes de culminar su carrera. Como parte de la carrera, se le enseña el compromiso con la sociedad, ¿no? Nosotros no estamos como una universidad solamente para hacer que los alumnos se gradúen, sino crear conciencia y compromiso social para que puedan ayudar en los problemas que tiene el país. Claro. Y en lo personal, usted, ¿cuál de todos estos programas es el que más, o con el que más se identifica, el que lo haga sentirse orgulloso? Me parece que entre los muchos está el programa que hacemos en la comunidad nativa de Chipivo Conivo, en Salud Total, en San Rafael Loreto. Porque ahí hemos visto, con un plan, ¿no es cierto?, de base, cómo las personas han podido cambiar sus estilos de vida, cómo han podido dejar algunas enfermedades propias de la zona, cómo los alumnos o los estudiantes han mejorado sus capacidades, incluso algunas personas de la comunidad vinieron a estudiar a nuestra universidad, ¿no es cierto?, porque nosotros somos una universidad inclusiva, y ahora tenemos enfermeros, nutricionistas, docentes de las comunidades Chipivo Conivo. O sea, ellos ya están trabajando en sus comunidades. Ya están trabajando en sus comunidades, ¿no? Y ese es el plan sostenido, ¿no? Por eso creo que desarrollo humano es una cosa importante a señalar, ¿no? Claro, ¿y qué mensaje le daría a los padres, a los jóvenes de ahora, no? Sí, la sociedad en la que vivimos tiene muchos desafíos, y esos desafíos tienen una base que es la educación. Nosotros ofrecemos una educación integral, ¿no?, espiritual, mental, emocional, física y social. Y creo que la universidad cumple con esos requisitos para que nuestros alumnos puedan venir a estudiar aquí. Claro, sobre todo la espiritualidad es un ingrediente básico, ¿no?, para formar buenos ciudadanos, buenos profesionales, ¿no? La plataforma del ser humano es la parte espiritual. Si la sociedad en la que vivimos está como está, justamente es porque hemos olvidado la espiritualidad, y Dios sobre todo, ¿no? Cada día somos menos temerosos del Señor Todopoderoso. Somos menos temerosos, y o algunas personas asumen que tienen a Dios, pero lo tienen en el último lugar de su agenda, cuando tendríamos que tenerlo a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Claro, y obviamente la Universidad de Unión tiene a Dios sobre todas las cosas. La conmovisión cristiana es la base, ¿no? Nosotros, nuestra enseñanza está sobre la palabra de Dios y las ciencias, competencias que necesita el ser humano, pero la base es nuestra conmovisión cristiana. Claro, lo que tengo que rescatar de esta entrevista es que veo que por lo menos ya algunas entidades del Estado están abriendo las puertas a las universidades como la que usted representa para poder hacer trabajos de proyección social, ¿no? Mencionó usted municipalidades. Municipalidades. UGEL. UGEL, Ministerio de Educación, MINSA, entre otras, el Ministerio del Ambiente también, ¿no? Están apoyando ahora, es interconectado, ¿no es cierto?, articulado, porque creemos que nosotros apoyamos a la Nación en todas sus fases, ¿no? Claro. Ustedes están impulsando una campaña de donación de sangre, Vida por Vidas. Es un proyecto que nace en el año 2005, en el Brasil y en el Perú, en el 2007, Vida por Vida. Queremos crear conciencia en la población, nosotros con nuestros estudiantes, para que puedan donar sangre, ¿no?, la donación de sangre para salvar vidas. Por eso, Vida por Vida. Y lo sacamos, ese concepto de Jesús, ¿no?, que dio su vida, su sangre por nosotros, para limpiarnos del pecado. Y, ¿saben?, el día 2 de agosto, este 2 de agosto, nosotros tenemos... El viernes, este viernes, pasado mañana, pongan atención, ¿ah? En la Plaza Bolívar, tendremos donación de sangre. Estamos apoyando los bancos de sangre del Hospital Nacional Santa Rosa, el Hospital Nacional Hipólito Unánue, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto Nacional de Salud del Niño, y el programa es Deja tu Huella, ¿verdad?, Deja tu Huella, donando sangre en la campaña Vida por Vida. La organización de la Iglesia Adventista tiene en este momento, en Lima, casi 10.000 voluntarios que vinieron de todo el Perú para hacer trabajos sociales en las plazuelas, en las áreas, en las comunidades, pero además para poder dar sangre, donar sangre. Claro, entonces, el 2 de agosto, por favor, ¿tienen que ir en ayunas? No necesariamente. No necesariamente, no necesariamente tienen que ir en ayunas. Ya, el 2 de agosto los vamos a estar esperando. ¿En dónde, por favor, doctor? En la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Plaza Bolívar. Plaza Bolívar. Pero tienen que escribirse, Luis, para poder, este, tú sabes que hay una previa para hacer la selección, ¿no? Y pueden escribir en arroba upoficial, van a ser recepcionados sus nombres, inmediatamente se le dan las instrucciones necesarias para que ellos pasen por el proceso del tamizaje, de manera que estén aptos para poder donar el día 2 de agosto a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Doctor, yo le agradezco, pero también lo felicito, ¿ah? Lo felicito por todo este trabajo que vienen haciendo. Gracias por este espacio y esta institución muy importante también que en comunicaciones nos tiene al día en el país. Muchas gracias. Ha sido el PhD, Luis Barba Briseño. Muchas gracias, ¿ah? Gracias. Inmediatamente nos enlazamos vía Zoom con Javier Romero, jefe de Internacionales de Exitosa. Pero antes, despedimos nuestra secuencia. Muchas gracias, señora. Hasta luego. Vamos a despedir Haciendo Patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!